1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Se viene una noche especial Comienza el baile y el ritmo Con tantos peinados que recuerdan los años pasados Y a todos los que dejarán atrás Para seguir aquí con vos Sin regresar Atrás Con tantos peinados que recuerdan los años pasados Si las historias urbanas son de amores contadas en el bar Ni del pasado se ocultarán Sigue la noche especial También el baile y el ritmo Con tantos peinados que recuerdan los años pasados Y a todos los que dejarán atrás Para seguir aquí con vos Sin regresar Atrás Con tantos peinados que recuerdan los años pasados Compensó A luchar Atrás Distante Para seguir aquí con vos Sin regresar Atrás Si creías que estábamos rodando hacia un mismo lugar Ya no esperes más Que alguien venga y te saque de aquí De aquí De aquí De aquí Gracias